Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos todos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y de su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, frente al paro nacional del 25 de marzo, el Comité Nacional de Paro y el presidente de FECODE, Nelson Alarcón, ratificaron su realización. De igual manera, pero dada la circunstancia de la pandemia, en un acto de responsabilidad social, se ha cambiado su modalidad. Por ende, llamamos a toda la población para que ese día hagamos el paro nacional desde la casa, con cacerolazos cada dos horas, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Y con múltiples mensajes en las redes sociales durante todo el día, con la etiqueta numeral paro nacional 25M. También pueden desarrollarse pequeñas concentraciones que garanticen el paro nacional y la protesta. Así mismo, debe avisarse la bandera nacional con cinta negra. Todo ello enmarcado en la lucha contra el paquetazo neoliberal de Iván Duque, su corrupción, la reforma laboral y pensional, y en rechazo al asesinato de líderes sociales y sindicales. Y por el cumplimiento de los acuerdos de paz, por consiguiente, también exigimos del gobierno la apertura de negociación con el Comité Nacional de Paro. Pero también los acuerdos firmados entre el Ministerio de Educación Nacional y nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Por eso, realizaremos también el paro nacional del 25 de marzo. Por otro lado, decirles que la Junta Directiva de UCESAR hace un llamado a todos los docentes del Departamento del CESAR para que lean, interioricen, compartan, divulguen y coloquen en práctica la circular número 11 del 9 de marzo, circular conjunta expedida por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual se hacen recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus COVID-19 en el entorno educativo. Por lo que llamamos a tomar atenta nota en este asunto. Igualmente, la Junta Directiva le hace requerimiento a nuestra entidad prestadora del Servicio Médico Asistencial, FOSCAL CUC, Fundación Médico Preventiva, para que active los protocolos necesarios y las medidas pertinentes para la atención de los docentes y sus familias en este y en todos los casos que le competen. Por último, decirles que el MEN expidió la Directiva Ministerial 01 del 12 de marzo del 2020. Es importante tenerla en cuenta, ya que es el resultado de la negociación entre FECODE y el Gobierno Nacional en el marco de los acuerdos del año 2019. En esta directiva se establecen los criterios para proteger a los compañeros docentes provisionales al momento de hacer las liberaciones en las instituciones educativas, en cuanto que el maestro provisional tiene derecho a seguir laburando sin solución de continuidad en los casos donde el ente territorial tenga vacantes, de igual manera en los casos donde se solicite su plaza por un docente en propiedad. La invitación es a leer con detenimiento tanto los docentes provisionales como los directivos docentes para cumplir con el procedimiento establecido en dicha directiva, como lo hemos dicho, producto de los acuerdos entre FECODE y el Ministerio, para así seguir defendiendo a este magisterio provisional y por ende a todo el magisterio colombiano. ¡Que tengan un buen resto del día! Aducesar, vela por la defensa de los docentes. El tema del momento tiene que ver con el coronavirus, el COVID-19. Profesor Rafael Escalón Atobar, buenos días. Para todos ellos me saludo cordial, fraterno, sincero, cariñoso. La pregunta creo que es muy pertinente al momento, ¿verdad? Hoy tenemos un nuevo escenario para la lucha. Eso que hoy es el temor a nivel mundial y que ha sido declarado como una pandemia, o sea, ya es una enfermedad que en este momento está por encima de los 120 países, obviamente genera mucha inquietud y es apenas lógico que en las tareas que tienen que ver con que eso no se siga propagando y que no siga afectando a la comunidad mundial, es apenas lógico que también toca cambiar no solamente la cuestión de la enseñanza, la forma de enseñar, sino también tiene que ver con que nos trae unos cambios en lo que tiene que ver con la cuestión de la lucha, cómo será la lucha aquí en adelante. Digamos que en lo que tiene que ver con la cuestión escolar, ya el ministerio en la circular número 19 ya atina con plantear una serie de propuestas que deben ser en lo fundamental acogidas por los entes territoriales certificados y ellos tendrán que orientar en ese particular. Ya en algunas partes, por decir algo, ya Norte Santander toma la determinación de desescolarizar las instituciones. Aquí a Ducesar le corresponde de manera inmediata, yo creo que para mañana es tarde, nos toca buscar una audiencia con la secretaria, tanto departamental como el nuevo secretario del municipio de Ayupal, para mirar cómo se van a implementar las medidas que se están tomando, que se están orientando en el proceso, obviamente, de impedir una mayor contaminación de este virus. Porque llaman la atención cosas que son, digamos, del sentido común. ¿Cómo se lavan los niños aquí las manos cuando hay instituciones donde ni agua les llega? Esa es la primera pregunta que uno le hace a la comunidad educativa, es esa, incluso a los secretarios. Aquí hay instituciones, y voy a poner un ejemplo, en Aguachica el agua está llegando cada 20 días. ¿Cómo hacen, es decir, en Aguachica, para que se dé ese proceso de lavado secuencial de las manos? Cada dos horas. Sí, y cada vez que, por lo menos, cuando entran, en el momento de que salen el descanso, cuando van a tomar alimento, cuando terminan de tomar el alimento, es decir, ¿en qué momento? Y la pregunta, apenas natural, en el evento, en la eventualidad de que exista el agua, la pregunta es, ¿y el jabón y el gel que deben facilitarle al estudiante para evitar, obviamente, que la contaminación se dé? O sea, aquí nos tocaría mirar nosotros en contexto cuál es la situación de cada institución y sobre esa base, yo diría, dar unas orientaciones y tomar unas decisiones. Esas decisiones, obviamente, corresponden, digamos, al ministerio y a los centros territoriales certificados. Entonces, ahí hay unas funciones que se le asignan a, ¿cómo es?, a los centros territoriales, en la ley 715, en el artículo 5º, hay unas facultades desde el ministerio, las están, en este momento, dando, basados en esas facultades, precisamente, que pide la secuela 019, pero toca implementar eso en cada región. Entonces, ahí es donde nos corresponde a nosotros mirar a ver cómo consensuamos unas medidas que no afecten en lo fundamental ni al alumno ni al ministerio. Pero, amarremos a eso otra cosa, hombre. Yo digo, es preocupante esto de la pandemia y ni más faltaba. O sea, no podría ser el FECODE, en ese caso, y el Comité Nacional de Paro, digamos, ciego ante una situación, ante una realidad que nos plantea esta nueva situación. Entonces, no podríamos llamar, obviamente, a las movilizaciones parecidas, por lo menos a las que hicimos el 21 de noviembre. Eso no sería posible hoy. En el marco de lo que estamos viviendo no es posible. El 21 de noviembre se movilizaron millones de colombianos y entonces no podemos nosotros, de manera, digo yo, irresponsable, convocar a manifestaciones. Por eso cambia la táctica, cambia la forma, ¿ya? Pero no cambia, ojo, no cambia el sentido de la batalla nuestra. Hoy la pelea, fundamentalmente, es contra todo ese paquetazo que el señor Duque tiene planteado llevar al Congreso de la República y donde ha ido haciendo unos movimientos tales que le permitan tener la mayoría garantizada para que esos proyectos pasen sin ninguna dificultad. Ya le dieron mermelada al partido de la U, le dieron mermelada, obviamente, a cambio radical. Está el Partido Liberal ahí todavía en una posición, hasta ahora, digamos, de no juntarse allá. Pero la situación es grave para los maestros y para la comunidad educativa, en la medida en que el gobierno está garantizando la mayoría en el Congreso para poder echar para adelante tanto la reforma laboral como la reforma pensional. Y ojo con lo que voy a decir. Si ustedes miran la prensa de hoy y miran la del sábado, el gobierno se preocupa más por el capital financiero. En este momento ya el Banco de la República tiene garantizado 17 billones de pesos para garantizar el ejercicio financiero en Colombia. Y en la prensa de hoy encuentras tú que son 23 billones de pesos que Pogafin, que es el Fondo de Garantía Financiera, tiene ya un paquete grande de recursos para garantizar que ese sector no se vaya a ver afectado por una cosa que está afectando a nivel mundial. Todas las bolsas de valores en el mundo han caído, y una de las que más ha caído es la de Colombia, con el 21.9%. Entonces, ¿el gobierno qué es lo que está intentando? Garantizarle a Sarmiento Angolo y a todos los dueños del capital financiero en Colombia que su renta fija y constante no se le vaya a decaer, y entonces ya tienen la plata presupuestada para eso. Pero no tienen presupuestado, obviamente, lo que deberían garantizarle hoy a las instituciones educativas, porque eso hay que también aprovechar para decirlo. Yo diría que esto del coronavirus, como usted más o menos lo plantea en su pregunta, le cae como un manto protector a este gobierno que se está desmoronando por el alto grado de corrupción. De ser cierto, eso de la transcripción de los audios que por ahí están rodando, que obviamente mantengo mi reserva frente a eso, pero de ser cierto, por eso lo digo, si eso es cierto, nosotros estamos siendo gobernados por una banda de maleantes. Porque el lenguaje es lumpesco, lo que se ve allí es un lenguaje lumpesco entre el presidente y sus grandes amigos como el Ñeñe Hernández. Entonces es una cosa supremamente grave. O sea, estamos nosotros en manos de unos gobiernos que no tienen el más mínimo de coro y nada, que no se cuidan absolutamente nada. Y entonces hoy le cae, repito, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque el coronavirus entonces opaca todo el resto de las cosas. Este país anda mal, créanme que anda muy mal. O sea, aquí lo único que ha venido jaronando supuestamente, digamos, el desarrollo económico es el sector financiero. Pero yo pregunto, ¿y el sector financiero produce empleo? ¿El sector financiero tiene industrias? ¿El sector financiero tiene que ver con la producción industrial y agraria del país? No. El sector financiero lo único que hace es chupar sangre, chupar sangre, chupar sangre, ¿cierto? Entonces, ¿el sector qué más se beneficia con toda esta cosa que está pasando, obviamente, a nivel del país, del sector financiero? Porque todas las reformas que se han venido dando en los últimos años son para favorecerla. Y ya acaba de decir el señor Carrasquilla, que es el mismo que está diciendo que hay 23 millones de pesos en Fogafim para garantizar la actividad financiera en el país, ya acaba de decir también que viene otra reforma tributaria, porque están previendo de que con la caída del carbón y del petróleo, los precios internacionales de esos dos productos que nosotros, de una u otra manera, digamos, vendemos, y lo único prácticamente que tenemos para vender, en la medida en que se van cayendo esos precios, obviamente los ingresos corrientes de la nación se van a haber disminuido, y entonces ya el gobierno está planteando otra reforma tributaria. ¿Y contra quién es esa reforma tributaria? Contra los pobres y las clases medias del país, porque está demostrado que los ricos aquí pagan muy poco, e incluso no pagan nada, las multinacionales no están pagando impuestos aquí al país prácticamente, estamos entregándole todo. Y el otro sector que supuestamente está creciendo es el comercio, ¿sí? Entonces el consumo, pero lo que no están mirando es cómo crece ese consumo, porque ha crecido aquí de alguna manera el consumo, con unos salarios tan malos, por una razón, ¿verdad? La gente se está endeudando. Es más, la cuestión, el proceso de endeudamiento, de préstamos, de consumo en el sector financiero, a los colombianos está llegando a un topo, que prácticamente puede colapsar esto. Porque cuando llega el momento de pagar, la pregunta es cómo van a pagar los que hoy están endeudados. ¿Sí? Entonces, pero otra cosa, el comercio también crece, ¿por qué? Porque aquí hay una cosa que llaman, ¿cierto? Digamos, las remesas, que de los cientos, de miles de colombianos que están en el exterior, que envían a Colombia, que el año pasado fueron creo que algo así, como 7.400 millones de dólares. Obviamente, eso con el precio que hoy tiene el dólar, de 4.000 y tantos pesos el dólar, obviamente, eso aumenta el consumo. Pero usted va a mirar, el resto de la industria, cómo creció el 1.7, ojo con eso. El agro está también en picada. O sea, no hay posibilidad ninguna que desde el punto de vista de otros renglones en la economía, el país pueda crecer. Entonces, lo único que crece aquí es el capital financiero y el comercio, pero basado en lo que estoy diciendo. Entonces, esas cosas, hoy, hoy, y con un desempleo del 13%, yo digo, el escenario era propicio, y es propicio para la banca. Entonces, para mañana a las 7 de la noche, el cacerolazo, es para rechazar todo lo que tiene que ver con la destrucción de los páramos, que este gobierno no le ha parado pelotas a eso, y en vez de frenar las licencias ambientales a las multinacionales, lo que están es creciendo. Por decir algo, hace dos años, más o menos, la licencia que tenían para la Sierra Nevada de Santa Marta era de 134. Ya nos comentaba un compañero de la zona indígena, que son 230 solicitudes de licencias ambientales, que están a punto de ser aprobadas por el gobierno para las multinacionales, y entonces van a terminar eshoralando la Sierra Nevada de Santa Marta, y cuando eso suceda aquí, si no peleamos, vamos a quedar sin agua, porque no se le olvide a la gente que el Guatapurí tiene precisamente su nacimiento en la Sierra Nevada. Entonces, hoy un país tan rico en recursos cíndricos, hombres, y en el proceso que tienen de entregarle esto a las multinacionales y al capital financiero, van a destruir el medio ambiente, y van a destruir con eso, obviamente, la humanidad, porque nos van secando este departamento, que sobre todo este departamento era muy rico en recursos cíndricos, y nos lo están acabando, lo están desertificando, ahí está, vamos a aparecer nosotros a la Guajira, uno cuando sobrevuela toda la zona aquí de la Loma y de las aguas ibéricos, uno lo que ve es un enorme desierto ahí, y eso es lo que nos va a quedar a nosotros, la pregunta es, ¿y a la juventud qué? Desgraciadamente el espacio no nos da para muchas cosas, pero en la prensa, en la prensa del sábado, hay una cuestión, una manera editorial, nuestros jóvenes, y lo que está planteando el editorialista del tiempo, es que hoy la juventud no cree en este gobierno, ojo a esto, en el caso de necesitar algún tipo de ayuda, apenas el 1% acudiría al Estado como tal, es decir, la gente, la juventud no cree, como también rechaza, ¿qué? rechaza corrupción y el desempleo, ¿por qué? porque los jóvenes ven hoy que la corrupción se está adueñando de este país, se está destruyendo el país también, pero además ellos no tienen futuro porque no tienen empleo a la vista, y el empleo que le está planteando el gobierno es un empleo totalmente precarizado, es decir, la juventud no tiene futuro, y por eso la juventud no cree en el estamento gubernamental, no cree en las instituciones del Estado, es decir, y en la policía tampoco cree, no creen en nada, ¿sí? y esto es grave, ¿por qué? porque cuando usted pierde obviamente la credibilidad de la juventud del futuro, del país, entonces, ¿qué le queda? no hay gobernabilidad, no tienen como, entonces, hombre, el llamado a los docentes, a los estudiantes y partes de la familia, es que, hombre, nos acompañen en esta decisión que hemos tomado, por lo pronto vamos a hacer eso, el 25, como lo dijo la compañera Victoria, y como lo dijo el compañero presidente de Ucesar, el 25, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un paro, pero un paro que se sienta, obviamente desde las casas, vamos a hacer unos cacerolazos cada dos horas, por lo que se llega a los 25, ¿cierto? y entonces, que eso se sienta, porque, porque es una manera también de decirle al país, hombre, no estamos con lo que el gobierno pretende hacer, y estamos rechazando esas políticas que afectan a la sociedad, pero, 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 pero de manera muy particular a los jóvenes de... Aducesar, vela por la defensa de los docentes, las actividades del magisterio, a nivel nacional, son conocidas por un directivo, dos, un saludo cordial y fraternal a los maestros y maestras, estamos acá, desde el Ministerio de Educación Nacional, exigiéndole a la señora ministra, señora viceministra, que el trabajo de estas dos semanas de desarrollo institucional, sean desde las casas, los maestros y maestras, se merecen también la salud digna, ya que hoy la precarización de la misma, y que no están atendiendo a nuestros maestros y maestras, exigimos al gobierno nacional, que el trabajo sea desde las casas, de todos los maestros y maestras de Colombia, Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, cordial invitación para una nueva oportunidad, gracias por la atención. Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Centro, Aducesar, 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 vela por la defensa de los docentes.